El viernes llueve de vuelta, ahora el fin de semana y la tengo ahí arriba todavía, mirá ahí la tengo, ¿verdad? ahí la tengo, ¿verdad? y a esta le puse una hoja de... de casa, de... de ventana, y la dejé arriba así que ahí está fue algo y acá, ¿qué hiciste a la noche? no, a la noche levanté todo y me fui a ayudar gente ¿te fuiste acá? sí ¿cuándo dicen que llueve? y dicen que llueve el sábado domingo más o menos ¿pero es fuerte otra vez? dicen que no es tanto como la otra vuelta, pero dicen que unos 100 milímetros más o menos ¿otra vez? sí, así que hay que tener cuidado, ¿eh? ¿quién te dijo, che? me dijeron que hayan pasado la noche y se nos quedan ahorita ¿sabes quién me dijo? el que no la tenga en el barrio la va a encontrar en la escuela, en el boliche fuera del barrio, ¿no? no es solamente su barrio, me dijo cuando vos escuchás esas palabras de parte de un funcionario vos decís, sí, este que puede hacer algo me da eso vos te rendís vos decís, bueno, a mí yo le dije mire, a mí me quedan dos cosas por hacer o me voy del barrio o me comprometo el barrio de las Malvinas tiene 40 mil habitantes no tiene, solamente tiene una plaza ningún polideportivo ninguna cancha ningún lugar donde los pibes puedan empezar a tener otras alternativas a la esquina o a la cerveza o a la vida más fácil no hay, es decir, hoy los pibes, por lo menos en el nivel están condenados, prácticamente al experimento la única respuesta que siguen teniendo por ahí los chicos del oeste siguen siendo las balas siguen siendo las torturas y siguen siendo las muertes hay una red demasiado impresionante no es casual que en esta provincia ingrese 100 kilos de cocaína mensuales que es lo que se calcula por promedio que es lo que te dicen en la trastienda lo que están trabajando en este tema yo sabía que como mamá mi mamá me tenía que ocupar de mandarlos a la escuela de darles de comer de cosas así, ¿no? de mamá pero esta parte de la droga no está dentro de mi sistema no estoy preparada las mamás comunes no estamos yo creo que ninguna mamá está preparada para recibir esa situación de que la delincuencia de que la delincuencia juvenil es tan solo es un 5% en comparación a la cantidad de denuncias que hay hacia policías o sea en este modelo de país está mal cuando hablamos de Estado, ¿no? ¿cómo puede ser que un litro de leche esté más caro que un litro de cerveza o de vino? o que el vino esté más o sea esté más barato que el kilo de pan y las cosas se fueron agravando muchísimo con sus conductas a tal punto que bueno hoy está hace ya va a ser dos años que a él lo matan acá en el barrio lo matan acá corrupción, violación, manipulación mano cero en educación robo, pobreza, alegría, tristeza los cagantes pisan la cabeza es muy grande el negocio de la capital los del interior van para atrás fíjate que hubieron lo que te digo es imprecedente en este estilo, sí no importa si vente te lo digo corrupción, violación, manipulación atropelló a la población hurto, violencia, indiferencia